Vamos a conversar aquí con una persona que el demonio salió gritando. A ver, no regresen atrás y no busquen. Si todavía tiene, que le haga una versión. ¿Su nombre? Luz Vinda. ¿Qué dolencia tenía? O sea que me dolía mi estómago todo y de mañana dije voy a ir a la iglesia y me quería dar vómito y acá se tangaba. Ajá, y a usted sentía que algo quería salir y se tangaba ahí. Sí, se tangaba ahí. ¿Le dolía el estómago? Sí, me dolía mi estómago, mi cabeza, todos los días me he dolido ya. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Ya he estado ya más de un mes, vuelta ya me he acogido. Terrible. ¿Y ahora cómo se encuentra? Ya de acá no me duele mi estómago, solo mi cuerpo está endormecido. Endormecido, pero dolor no hay. Ya no hay. ¿Crean que Dios les sanó? Amén. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Aleluya! Cristo los sanó en la iglesia péntico, está la cosecha. A ver, más fuerte el aplauso. Despierta, despierta, hermano, despierta. ¡Gloria al Señor Jesús! Amén, Señor Jesús. Señora, ¿está alegre con el milagro? Sí, estoy alegre. Siga viniendo, busque a Dios, ¿ya? Ya. Yo le muestro a su amor su misericordia para que usted sepa dónde buscarlo. No vaya a cualquier iglesia, ¿amén? Y también le doy un consejo, no utilice el pantalón, ¿ya? Porque por ahí lo oferta el enemigo para que le haga daño. ¿De dónde viene? De la cumbre. ¿Su nombre? Luz Vinda. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Damos gracias por su testimonio! ¡Para la gloria, la obra de Señor Jesús! ¿Se sanó? A ver, vamos a conversar aquí con la otra persona que el Espíritu inmundo salió gritando. El diablo dijo que quería matarle. ¿Su nombre? Maricela Coña. Ahora ya no se llama el diablo, sino... Aleluya. Y ahora su nombre, porque antes que hablaba no era ella, sino el diablo que había tomado su cuerpo. A ver, cuéntenos de qué estaba sufriendo usted. Aleluya. ¿Qué enfermedad tenía usted? Tenía aire en mis oídos, no podía escuchar ni nada. Así estaba. Dolor de cabeza, todo. ¿Y qué sintió en el momento de la oración? ¿Recuerda algo? No, nada. Nada. ¿Se acuerdan? Ella no se acuerda de nada. Pero el diablo dijo que quería matarlo para llevarlo al infierno. Lo va a escuchar a través del programa La Bolsa de los Cielos. ¿Y ahora ya no hay nada? Ya no hay. ¿Está sana? Sí, con el Señor. ¿Y quién fue el que lo sanó? Cristo Jesús. ¿Está alegre? Contente. ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Otra persona sanada y curada por el poder de Dios! Amén. ¿Cuánto tiempo enfermo? Sí, desde que he hecho un ayuno una semana para contra toda brujería, si he hecho serías ahí caído mal. El brujo, el diablo, confesó, dijo que se ha ido a un brujo. No visite los brujos, ya. ¿Por qué el diablo se ha metido? El brujo es un hacedor de maldad, un instrumento del diablo. Ya. Te vas al brujo, te entregaste al enemigo. No busques a los brujos. ¿De dónde viene? Apagmado. ¿Su nombre? Marisela Cony. Siga viniendo ya. Dios la bendiga. ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¡Damos gracias por su testimonio para la gloria! La gloria se los de César, ¿no? Pase por acá, sí. A ver, ¿su nombre? Carmela Mendoza. Cuéntenos de qué se sanó el domingo 22 de septiembre del año 2024. ¿Qué dolencia tenía? Mis ojos se hacían negros. Sí. ¿Se hacían negros? Sí. ¿Cómo está ahora? Ahora bien tranquilo. ¿Y ya logra ver bien? Sí. ¿Ya no hay su oscurecimiento? Ya no, nada. ¿Cristo lo sanó? Cristo lo sanó. ¿En qué iglesia? Pentecostal la cosecha. ¿Está alegre? Sí. ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¡Otro milagro para la gloria de Dios! En la iglesia Pentecostal la cosecha. Hoy, domingo 22 de septiembre del año 2024. ¿De dónde viene? De aquí de Chala. ¿Su nombre? Carmela Mendoza. Siga viniendo ya. Le invitamos. Ollente, prepárense para el sábado 28. A partir de las 7 de la mañana estará con vosotros en este lugar de Mamamarca el pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la iglesia Pentecostal la cosecha. Prepárese, amigo católico, libre pensador, evangélico de otra denominación. Venga también usted a recibir una grande bendición de parte de Dios y la salvación para su alma. Todos los enfermos que Dios estará haciendo cosas maravillosas este día sábado 28 de septiembre a las 7 de la mañana. Ollente, se estará dando inicio. Le damos la dirección. Estamos cerca de los tres puentes en la Luma Baja. Y para todo el pueblo de Dios será la cena de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos conversando. ¿Su nombre? Yo. Antonio Borrillo. ¿Se sanó? Sí. ¿Qué dolencia tenía? Mi columna me dolía con todas mis piernas. ¿Su columna? Sí. Yo tenía un accidente y una camioneta me tumbó. Ah, ya. O sea, se rodó en una camioneta. Sí, una camioneta. ¿Y le dolía su columna? La columna yo no podía ni parar ni nada. ¿Cómo está ahora? Ya hoy está sano ya. ¿Ah, no podía ni pararse? Ni pararme ni nada, pastor. Y ahora ya está caminando, ¿no? Estoy caminando ya. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿Está alegre o no? Alegre. Un aplauso para el Señor Jesús. Otro milagro para la gloria de Dios. ¿De dónde viene? De Wilcate. ¿Su nombre? Antonio Borrillo. Siga viniendo ya. Dios le bendiga. Pase. ¿Su nombre? Yo soy Guillermina. ¿Se sanó? Sí, para mi estómago que me dolía demasiado. Me dolía, quería lo pagar mi rato. Anoche no he podido dormir nada, nada noche. ¿Fuerte dolor? Sí, es demasiado, sí. ¿Cómo está ahora? Ya estoy rezo, tranquila, ya no hay ansia. ¿No hay dolor? Ya no me duele ya. ¿San y curada? San y curada. Un aplauso para el Señor Jesús. A ver más fuerte el aplauso. Esta persona está con lágrimas en sus ojos. Anoche ya no ha podido amanecer ya con tanta dolencia en el estómago. Ha venido acá, lo hemos orado, ha caído por tierra. Y ahora ya está libre y está sana para la gloria de Dios. ¿Está contenta, no? Contenta, estoy ya. Que anoche le ha fastidiado bastante. Ya, me ha dolido ya. Terrible dolor. Y se vino hoy día a participar de la campaña Impacto del Poder de Dios. Y ahora ya está bien. Y está sana ya. Amén. Gracias. Gloria al Señor. ¿De dónde viene? De Vilcate. ¿Y su nombre? Guillermina. Siga viniendo. Dios le bendiga. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria de la obra del Señor Jesús. 22 de septiembre del año 2024. Amén. Amén. Las personas están recibiendo bendición de parte de Dios. Amén. La gente aquí, oyente, no viene por gusto. Amén. La gente aquí recibe bendición de parte de Dios. Usted también venga, oyente, la radio. No solamente se quede escuchando. Venga usted a tener una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos la dirección. Estamos aquí cerca de los tres puentes en la luna baja. Amén. En este lugar de mamá marca. Seguimos conversando. Su nombre. María Eugenio. ¿Se sanó? Vengo a dar mi testimonio sobre mi hermano que tuvo un accidente. Viajó a la costa y me llamó y me dijo, sácame un voto para que salga todo bien. Y el doctor se fue a hacerse ver y le dijo, Dios, va a hacer el milagro para que tú puedas ver. Y él se encuentra sano y curado. ¿Se accidentó en el volcán? No, este, trabajando se accidentó su vista. ¿Está trabajando? Sí. Y muy posible que iba a perder la vista porque el médico le dijo, solamente Dios puede hacer algo acá. Sí, lo aburría, dice, para que él mire. Y entonces vine, me fue al tanto, saqué un voto y me llamó y me dijo, usted, que ya se encuentra sano y está trabajando sano ya. ¿Ya está bien ahora? Sí, está bien, está sano y curado, él ve tranquilo todo y su voto hizo de 50 soles y de agradecimiento. Dijo, yo voy a aumentar, voy a dar 100 soles, dijo. Y otro día si es posible que venga por acá darnos su testimonio, ya. ¿Está contenta? Sí, contenta y yo sacándole el voto hice una promesa, dije, si mi hermano se sale todo bien, se va a hacer si ver, yo voy a dar mi testimonio, dijo. ¿Y ahora está testificando? Sí, estoy testificando. ¿Agradecer a Dios? Sí, estoy agradecida de Dios. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Aleluya! Bendito el nombre de Dios, amén. Su hermano se accidentó en el trabajo y muy posible el vio a perder la vista. Ya porque el médico le dijo, solamente Dios es el que puede hacer algo. Y claro, solamente Dios, pero el médico vio que no podía hacer nada. Pero gracias a Dios, seguramente le trató y todo salió bien. ¿Por qué? Porque su hermana había hecho voto. Eso nos hace entender lo que habla la Biblia en San Marcos 2, que llevaban a un paralítico cargado por cuatro y por la fe de los familiares, ese paralítico se sanó. Y así también su hermano, de esta persona, por la fe de él, ya que hizo un voto y también dar su testimonio y ahora está sano. Amén. ¿Está alegre, no? Sí, alegre y contenta porque él de nuevo regresó a trabajar y está sano. ¿Está bien? ¿De dónde vienes? Del TAM. ¿Su nombre? María Eugenio. Buscando a Dios. Ya, aplauso para el Señor Jesús. Damos, damos gracias por su testimonio para la gloria, la obra del Señor Jesús. Visite la iglesia apéndido hasta la cosecha y reciba la bendición de parte de Dios. En cualquier lugar oyente, a donde está más cerca, ahí acuda a la casa de Dios a recibir la bendición de Dios y la salvación para su alma. ¿Su nombre? Lucía Mijicuña. Buen de la que sanó, hoy domingo 22 de septiembre del año 2024. ¿Qué violencia tenía? No, vengo a dar mi testimonio. El lunes pasado lo mordió mi perro a su nieto de mi prima y vino, fue lunes lo mordió. ¿A lo mordió su perro? ¿Seguramente le iba a denunciar? Sí, me dijo que me va a denunciar, que me va a demandar en el Tenin. ¿Qué hizo usted? Yo hice tres días de ayuno y hice un voto de 30 soles y rogué a Dios. Le dije que me va a llevar, me va a llevar a Hualgayó. Me dijo ahí, me va a demandar y le dije, Señor, le dije, no permites que... ¿Qué pasó? Y ella se fue a la posta y me dijo, le dijo a la doctora, lo llamó a mi delante, le dijo, traigo a la dueña del perro, dijo, lo vacunamos al perro y le llevamos, dijo, a la policía, dijo a Hualgayó y yo le dije, Señor, le dije, tenga misericordia de mí. Y le dije, no va, no va a permitir, le dije, el hombre que me esté a demandar más la justicia, le dije, tú, Señor, hice un voto de 20 soles, pues, le dije, doblé rodillas, le dije, no, 30 te doblé, le dije, Señor, que no me lleve a la autoridad. ¿Cómo quedó? Y quedó ahí, nada me... ¿Arreglaron normal? Normal. ¿Milagro de Dios? Es milagro de Dios. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria, la oración de su... Así es, oyente, la radio, como usted lo escucha. Dios opera de una o de otra manera. Amén. Le iban a llevar a la... Seguramente a la comisaría, porque mordió su perro. Pero ella hizo algo, votó con Dios, y todas las cosas se arreglaron a bien. El hermano de la señora se accidentó, él hizo un voto, y Dios operó a ella. Todo salió bien. Amén. Hay que buscar a Dios, oyente, en estos tiempos finales. Amén. Una vez más, le da la dirección exacta, estamos aquí en Baja Marca, cerca de los tres puentes, en la Luma Baja. Invitamos, oyente, visite la iglesia, pende gusta la cosecha, y reciba la bendición de parte de Dios. ¡Aplausos para el Señor Jesús!